Digamos que tenemos una función f de x y f de x va a ser igual a x sobre la raíz de x cuadrada más 1 y me gustaría que pensemos acerca de cuál sería el límite de f de x, el límite de f de x cuando x se aproxima a infinito, pero también cuando tenemos el límite de f de x, pero x se aproxima a menos infinito. Y lo vamos a realizar, pero primero que todo esto no es una forma muy rigurosa de realizar las cosas, pero de forma intuitiva vamos a pensar en qué tanto se aproxima a un valor de dichos límites. Y todo esto depende de los valores que vaya tomando x, pueden ser valores muy muy grandes, hablando positivamente o también números negativamente grandes, entonces lo haremos para cuando x se aproxima a más infinito y cuando x se aproxima a menos infinito. Ahora bien, si observamos el numerador nosotros únicamente tenemos un término que es x, en el denominador tenemos dos términos dentro de la raíz que está por aquí, entonces conforme x tome valores muy muy grandes, tanto positivo como negativamente, al tener la x cuadrada realmente va a dominar a este 1 que tenemos por acá, entonces no nos va a afectar mucho que digamos que esto aproxima a ser x sobre la raíz de x cuadrada. Claro que esto es válido, pero para cuando x se aproxima a valores muy muy grandes, para que domina a este 1 que tenemos por aquí, entonces ahora que tenemos esto de aquí que converge a esta expresión, también podemos decir que al calcular la raíz de x cuadrada podemos tener dos raíces, la raíz positiva y la raíz negativa, entonces esto es equivalente a que pongamos aquí que sería al valor absoluto, para cuando x se aproxima a valores muy muy grandes o también valores muy muy grandes, pero hablando negativamente. Y otra forma de decir esto u otra forma de expresarlo es restableciendo la siguiente expresión, entonces nos quedaría que sería igual al límite de cuando x se aproxima a infinito de x sobre el valor absoluto de x. Y bueno ahora cuando x toma valores positivos, el valor absoluto simplemente nos deja la misma expresión, entonces sería como dividir un número sobre sí mismo que sería igual a 1. Y en el caso de cuando x se aproxima a menos infinito, en la parte superior, en la del numerador, nos va a quedar un término negativo dividido sobre un término positivo, por lo tanto esta expresión de aquí va a ser un número sobre sí mismo pero negativamente, entonces esto va a ser igual a menos 1. Es simplemente algo muy similar a lo que realizamos arriba, es dividir un número sobre sí mismo, solo que en este caso la función del valor absoluto sí afecta a nuestro límite, entonces es igual a menos 1. Y ahora bien, tenemos estas dos expresiones y podemos utilizarlas para graficar, entonces aquí tenemos nuestro eje de las y y por acá vamos a tener nuestro eje de las x y con la cual vamos a tener dos asíntotas horizontales, después tenemos una asíntota horizontal para cuando y es igual a 1, por aquí tenemos que este valor pertenece a y igual a 1 y vamos a dibujar nuestra asíntota y luego por acá vamos a tener la otra asíntota horizontal para cuando y es igual a menos 1, también vamos a dibujar dicho valor para cuando y es igual a menos 1 y ahora hay que visualizar este punto analizando cuando x es igual a 0 para ver desde dónde partimos, entonces f de 0 va a ser igual a 0 sobre la raíz de 0 más 1 lo que es igual a 0, entonces vemos que partimos del origen y nuestra gráfica cuando x se aproxima a infinito que va tomando valores muy muy grandes, tiende a acercarse a dicha asíntota para cuando y es igual a 1, pero espera creo que no lo estoy dibujando tan claramente, me estoy extendiendo demasiado, la gráfica se comportaría algo así para cuando x va tomando valores cada vez mayores, partimos del origen y lo voy a dibujar con otro color para que quede un poco más claro, viene aquí, se aproxima a y igual a 1, nuestra asíntota horizontal y obviamente jamás la toca y luego entonces para cuando x se aproxima a menos infinito, tendemos a aproximarnos a y igual a menos 1 y luego entonces esto de aquí es y igual a f de x y podemos ir verificando todo esto, dando valores en la calculadora y trazando todo esto con mayores puntos en una especie de graficadora o algo así, pero bueno simplemente quiero abordar otra situación que es importante. Pues si te diste cuenta como el análisis que utilizamos aquí para simplificar nuestro límite fue ver qué valores dominan tanto en el numerador como en el denominador y ver a qué converge este tipo de funciones y luego bien trazar sus asíntotas para los límites infinitos.